Los supervisores de los diferentes circuitos educativos de la regional de Pérez Celedón están elaborando un informe estadístico para conocer cuál es la situación actual en el tema de presencialidad de los estudiantes en las aulas. A raíz del incremento de casos de COVID-19 en el país y por supuesto en este cantón, TV Sur Noticias tuvo conocimiento que padres de familia tomaron la decisión de ya no enviar a sus hijos a clases presenciales, hasta están firmando documentos en ese sentido. Por esa razón, el director regional mencionó que en efecto tiene conocimiento del tema, pero que están haciendo un análisis para conocer la situación. Tenemos como un dato estadístico exacto de cuántos estudiantes han dejado de asistir a la presencialidad, sin embargo sí tenemos datos de algunos centros educativos que nos dicen que algunos padres por una cuestión de miedillo que tienen para enviar a los estudiantes en ese momento que estamos en una situación bien complicadilla a nivel de la contaminación por el COVID-19 han decidido no enviar a los estudiantes. No son muchos hasta donde yo tengo información, pero sin embargo sí, algunos han dejado de asistir a la parte presencial. Por ejemplo, mencionó que en cada centro educativo es un panorama diferente. Estuve hablando con una maestra, una directora de un centro educativo del circuito 5 y me dice que de 61 estudiantes que estaban llegando a la presencialidad, para esa semana 5 le informaron que no iban a asistir. No he hablado con otros directores, una compañera directora me llamó y me dio ese informe, pero los demás estamos ya pidiéndole a los supervisores que hagan un análisis estadístico para saber cómo estamos en ese momento, en comparación con cómo arrancamos a inicios del curso lectivo. Soto reconoce que sí hay temor en los padres de familia sobre la presencia de los estudiantes en las aulas. Es posible que los padres de familia siempre tengan un temor del contagio de los estudiantes, sin embargo, pues sí, seguir insistiendo y es importante que los padres de familia conocen y sepan que a nivel de las diferentes instituciones educativas se está tratando de aplicar los protocolos. Los docentes y los directores han estado buscando la forma de que se aplique el protocolo en todos los extremos conforme lo establece el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación Pública. Cada semana están aumentando las instituciones que reportan casos positivos o sospechosos de COVID-19 en el cantón, sin embargo, no se registra ningún brote. Sí, ya teníamos algunos centros educativos, algunos van ingresando, digamos, algún centro se reporta con un caso, la mayoría son de uno, hay algunos que sí reportan más de uno, pero también reportan cuando salen. Entonces, hay, por ejemplo, un caso de una institución que reportan a una persona contaminada, pero unos días después nos reportan ya que ese caso ya fue dado de alta. Entonces, hay unos que se abren, otros que se cierren, pero dado la situación que estamos en ese momento de pandemia, pues sí, tendemos a la alza. No hemos tenido todavía un reporte en donde nos digan que los estudiantes o los funcionarios se hayan contaminado en el centro educativo. Y eso a mí me halaga mucho porque esto me da a entender que los docentes y los funcionarios de las diferentes instituciones han estado haciendo un gran trabajo, tanto a nivel de concienzar un poco a la población de la aplicación de los protocolos, como en la aplicación del protocolo mismo a nivel de ellos, digamos. Creo que eso nos demuestra que tanto los docentes como los administrativos están cumpliendo bien con los protocolos. En esta semana esperan tener ya el informe de la presencialidad en el caso de los centros educativos de la regional de Pérez Celedón.